Acá estamos. Mirá, un día que falté a este pase y ya no fue igual, ¿eh? No fue igual, no fue igual, ¿eh? ¿Hay alguien ahí? Hola. Acá estoy, ¿cómo estás? ¿Podés decir que no estás de acuerdo? No, quería... Me contaron además que salió Baro, yo estaba en el Congreso ayer y después los oyentes me escribían, Nelson, ¿está Baro? ¿Vos tampoco estabas? Ah, ¿los dos faltamos ayer? Sí, los dos faltamos. Yo estaba ayer en el Congreso de Nefrología. Ah... Coordinando una mesa. Así que sí, supe esto. Dejamos a nuestros hijos como dos padres abandónicos, vos y yo, ¿te parece? Yo no me puedo recostar ni un día en vos que te borrás. Totalmente. Me hago cargo de ellos toda la semana y vos, una vez que yo falto. ¿Eh? Esas coincidencias increíbles. ¿A vos te parece? ¿Quién está acá bancando la parada y el padre se borra cuando la madre se toma un día de todo el año? ¿Eh? Abnegada madre. Abnegada madre. Bueno, acá estamos todos. Muy bien. Bueno, está el presidente festejando, Nelson. ¿No sabés cómo estaba el presidente en la previa? Estaba festejando por los dos fallos de la corte a favor del DNU. Estaba gritando, pero de una manera estaba desaforada. Cantando, bailando. Estaba... Que se calme un poco, lo veo ahí. Como la ven, ¿eh? Esto es la ven, ¿eh? Mirá. Y cuando pongamos al hijo en la corte... ¡Uh! Mucha transparencia con el hijo en la corte van a ganar, sobre todo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Por qué no se hace el gil y saca ese pliego? Porque le va a traer unos costos políticos ese pliego, presidente. Lo está criticando hasta Alfredo Casero lo criticó hoy. Por eso vamos a ver ahora, eso lo tendrá que definir el Congreso. Vamos a ver quiénes están a favor y están en contra. Después me acusan que divido demasiado. Con lo del hijo están todos de acuerdo, ¿eh? O sea, digamos... ¿Cómo es el principio de revelación con lo del hijo? ¿Usted va a denunciar después de que lo vote? ¿Va a decir, ah, esta es la casta que lo vota? El principio de revelación con respecto al tema del hijo es... Como dice Cambalache, y en el mismo lodo. Lodo manoseado. Que van a quedar todos con los dedos pegados. Sí, sí, de izquierda a derecha. Mirá como una polla, Comodoro Pi. Sí, sí, más o menos todos juntos. Comodoro Pi. Sí. Lijo, ¡adentro! Tremendo. Adentro. Pero es buena la que planteó Nacho. Claro, es el principio de revelación. Porque van a elegir al hijo, ¿viste? Varios que se oponen al presidente. De golpe van a quedar aliados ahí. Bueno, es totalmente increíble, increíble. Vamos a verlos todos, vamos a ver cómo votan. Bueno, vamos a ver. ¡Adentro! ¡Increíble! Registros del automotor también. ¡Adentro! Y tiene otro logro que está reconciliando al periodismo argentino. Sí. Sí, claro, claro, claro. Presidente. Sin grietas. Ahora... Todos juntos. Digamos, o sea, me parece muy bien. Digamos, o sea, ahora que estén todos juntitos. Mirá. Toda la casta periodística. ¿Y va a reconsiderar esto de los calificativos altisonantes y ofensivos? No. De cloaca y todo eso. Claro, deje eso para otro lado. Pero no les dé argumentos, presidente. No haga esto. ¿Y para qué habla mal de los periodistas? No. ¿No? No. Porque usted es el presidente. ¿Ah, sí? Claro. Usted es el presidente. No parece haber. No es culpa mía. ¿De quién es culpa? Es un príncipe de revelación de cómo está la sociedad. ¿Cómo está el 56% de la gente? Dios mío. Así. Bueno, espere que el otro 44 no es que tenía los patitos en fila, ¿no? No, por eso. Bastante falladito el otro 44. Por eso. No, el otro 44 tiene otros principios de revelación, ¿no? Claro, otros valores, ¿no? Sí, claro. Sí, valores. Valores. Totalmente. No. Increíble. No, además vino con todo. Con todo. Después del encuentro con Elon Musk vino con todo. Sí, sí. Cuéntenos algo reservado que le haya dicho Elon. Claro. No, estaba muy contento de conocer al jefe. Al jefe. ¿Hubo onda entre Elon y Karina? Sí, estaba contento de conocer a Karina, así que seguramente nos van a bancar todo tipo de proyectos. ¿Sí? Que ya lo van a ver. Sí. Lo primero, el de ese marco Starling, ¿no? O sea, digamos. Bueno, ya está eso. Ya está. Es caro, ¿eh? Bueno, es un principio, digamos. Ya anduviste averiguando, Nelson, ¿eh? No, no. La gente que fue averiguando dijo carísimo. Vos sabés que ayer vi, no, te estoy haciendo una broma, vi que yo sí me metí a averiguar porque me empezó a llegar en publicidades. Claro, claro. Y cuando vos entrás, lo primero que te aparece es una invitación a dar tu dirección para decirte si puedes tener el servicio. Ah, mirá. Claro. Y ahí... Le pide datos como el diario de Tinturelli. No me agarre y... Sí. Va, está presidente. No, está bien, está bien. Después. Está obsesionado, ¿eh? Porque, sí, no, no se pelee con los periodistas. Es una mala obsesión, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, con tu relato. No, esto no es relato. Le estoy contando... Ustedes ya tienen... No se metan con Cristina. No se metan con Cristina. Lo único que falta es que se metan con Cristina. Que hoy casi me guinzo. Hoy casi me guinzo. Me perdí los anteojos. Tengo un día así medio... Correctísima, Cristina. Bueno. Entonces, y te da la opción, te dice cuánto te costaría, y te da la opción de pagarlo, qué sé yo, con el propio teléfono o como elijas, pero es saladito. 500.000 pesos. Sí, sí, salado, salado, salado. La cuota es de 60.000 y el sistema 500.000 pesos. Es salado, ¿eh? Carito, presidente. ¿Usted va a tener una promo o le van a dar una promo? ¿No puede conseguir promo? Si paga con tarjeta el débito automático le hacen 6 meses. Unos vouchers. Sí. Vouchers. Vamos a empezar a habilitar algunos vouchers. Sí. Como habilitamos en educación, que bueno, veo que se han sumado muchos ahora al sistema de vouchers que antes me criticaban. Decían, ay, no, ¿cómo va a implementar eso? Y ahora todos... Y ahora quieren morder eso, ¿no? Damos un voucher. O sea, un principio de revelación también. Claro, claro. La sociedad argentina es planera. Básicamente, ¿qué es? La sociedad argentina, ¡planera! Es así. O sea, sacándolo... Tirás un subsidio y todos hacen así, como pirañas. ¡Abra, abra, abra, abra! Escúchame. No. Yo, ¿sabés qué? Vi la nota con Shapiro, el periodista. El periodista. Ajá, con Ben Shapiro. Eran todos centros y silencios. Centros y silencios. Era ni una repregunta. Como deberían ser las entrevistas. Ah. Ah. Es así. No, presidente, la repregunta es muy importante. Aparte, el político puede demostrar su tenacidad como retórica, ¿no? Para argumentar. Bueno, me parece que eso es fundamental, ¿no? Que volvamos a hablar del rol del periodismo de verdad, ¿no? Imagínate, Jorge, te vas a terminar reconciliando con Longobardi después del despelote que hicieron peleándose en Radio Dmitri gracias a Miley. Mirá, ya hoy volví a hablar con Tenenbaum. Mirá, esto es una... Dentro de poco lo llamaba el riski también. No, no, una cosa es Longobardi, otra cosa es abrazar a cualquiera, ¿no? Sí. Un día esto termina con Víctor Hugo. Sí, con Silvestre, ¿no? No lo descartó él, ¿eh? ¿Por qué no? No lo descartó ir a C5N. Sí, sí. A ver, hagamos la prueba. A ver, Gato, está la nata acá. No, gracias al tren fantasma. ¿Querés hablar con la nata, Gato? No, gracias al tren fantasma. Acá estamos, solidaridad total con Jorge Lanata. Sí, sí, sí. ¿Viste? Muy bien, su actitud periodística. Lo bancamos frente a los ataques. Tremendo. Este ser absolutamente despiadado. Ahora, Gato... Que quiere hambrear al pueblo argentino. Cuando a mí me salió a cruzar Alberto Fernández, no te solidarizaste. Nada. Bueno, pero estaba bien, porque ¿qué te recomendó? Te recomendó que leyera la Constitución, no te estaba agrediendo. ¿Qué es así? Además, con esa voz de cuello desinflado que tenía Alberto Fernández, con esa voz de POC, no te podés sentir agredida. ¿Qué es así? No estigmatices a los enfermos de POC, te pido. Por favor, por favor. No, pero eso fue lo de menos. ¿Pero a quién puedo asustar yo con esta voz? A nadie. Nadie. Bueno, pero era el presidente también. ¿Pero a quién puede amenazar con esta voz? Los sommeliers de presidente, depende de quién es, viste, si la ven o no la ven. Claro, claro. Pero, por supuesto, ahora comparado con las agresiones directas de este presidente, valoremos a Alberto Fernández, que dialogaba permanentemente con el periodismo. Sí, sí, dialogaba con Cristina, por ejemplo, la mandó a leer la Constitución, sí, sí. Bueno, pero lo hacía... No, no dialogaba con todos los periodistas. No, no dialogaba con todos. La quería instruir. Bueno, si se van a poner literales, si se van a poner literales y hay que halconearla, la halconeo, eh, pero... Nacho Ortelli, pasamos de un presidente que daba clase en la UBA a uno que la quiere desfinanciar. Tenés que ver claramente esa diferencia, Ortelli. Pará, pará. Ortelli dijo que la va a halconear. No, no, si hay que halconearla y se van a poner literales, analizar si dije la palabra todos o algunos o varios o muchos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, no, porque me corrigieron. Recién yo dije, hablaba, hablaba con todos los periodistas, los trataba mal. Los trataba mal Alberto Fernández. No, simplemente, no, no. Algunas periodistas. Las trataba bien. Dios mío. Linda la época de la cuarentena. Qué linda. No. La pasó bien. No. Es linda. La festichor. Pasá, pasá. Pasá, pasá. No. Eran todos pasantes. No. Pasaban, pasaban. Ay, ay, ay. Gente de la cultura del espectáculo pasaba. Sí, sí, sí. Muchos. Claro. Yo le tenía mucho. De distintos rubros. Sí. Gente de la cultura, del arte. No se sentían agredidos conmigo. No, yo le decía a todos. Ajá. ¿Cómo que no se sentían agredidos? ¿Te acuerdas cuando dijo que las personas que protestaban eran personas del mal y que las personas del niño eran las que pensaban como él? ¿Te acuerdas? No, eran las personas violentas que seguían a Patricia Bullrich, que pedían que abramos indiscriminadamente, que nos contagiemos, que quemaban barbijos en el obelisco, pero la gente de la cultura merecían todo mi apoyo y una fecha. Algunos. Otros tuvieron que hacer streaming hasta de lo que haiga. Bueno, pero se reinventaron. ¿Se acuerda cuando se tuvo que disculpar con los brasileños, los mexicanos? ¿Los barcos? ¿Cómo se acuerda? Los brasileños vienen de la selva. Los mexicanos y los indios. De los indios. Y nosotros... De los barcos. De los barcos. Somos otra cosa. Somos un aea, somos europeos. Increíble. Diga que estaba Pedro Sánchez y no había un real líder mundial, ¿no? Porque estaba Pedro Sánchez que tiene un problemón, ¿no? Claro, ahí se olvidó de todos los nativos. No sé por qué ahora desestimó me ayuda, Pedro Sánchez. No, gracias. Le dije, aprovechame que estoy en España. Increíble. Me dijo, no, tranquilo, te vuelvo yo. ¿Y en qué sector le iba a ser útil? Yo te llamo, me dijo, yo te llamo. ¿Qué le dijo? Soy experto en seguros. Soy experto en seguros, ministro de la mujer, lo que quiera. Yo te asesoro en economía, lo que vos quieras. Claro, claro. Me dijo, tranquilo, tranquilo, yo te voy a llamar. ¿Tenés el mismo teléfono? Claro, le dijo, te puedo hacer una guerra contra la inflación, le dijo. ¿Sabes qué hora le mando un mensaje? Tiene un solo tilde. Un solo tilde. Puede ser un error del teléfono. Sí, no me lee el mensaje. Quiero haber cambiado el aparato. No me lee los mensajes. ¿Qué cosa? Pucha. ¿Qué cosa? Las cosas del poder, ¿no? Las cositas del querer, ¿te acuerdas, querido? ¿Se acuerda, presidente, sus tropelías en olivos? Tropelías. No me hagas acordar que me vuelvo. ¿Y Dylan? ¿Quién lo tiene a Dylan ahora? Hermosa. ¿Pero se los llevó a España, Dylan, o no? ¿Saben qué? Yo, por lo menos, que muchos me criticaban, de que los llevaba Dylan en helicóptero y todo, yo, por lo menos, mostraba a mis perros. ¿Qué tiene que ver? Hay otro que no lo muestra. Que ni sabemos si existen. No. Por ahí son perros imaginarios. No los conocemos. Usted dice que son como los gatos de Daniela Cardona, que están embalsamados, por ejemplo. Presidente, acá el problema no es el perro, sino el gato encerrado. Tengo el teléfono de Daniela Cardona. Tengo el teléfono de Daniela Cardona. Y tengo el de la hija también. Para críticos. El problema no es el perro, sino el gato encerrado. Claro. El gato, ¿no? Acá me apuntan y el ex ministro de Economía, el superministro, ya trabaja en Estados Unidos. Ah, estaba asesorando un fondo, no sé qué, Sergio. Un fondo buitre. ¿No? Pobre fondo, ¿dónde va a ir con ese asesoramiento? La que la veo mal es a Malena, ¿no? Porque la veo deambular en distintos programas. Bueno, pero al menos más a ti en alguien que lo defienda. ¿Usted quién tiene que lo defienda? ¿Yo todavía sigo siendo presidente del PJ o no? ¿Cómo es eso? No, no, lo sacaron. ¿No? Lo licenciaron. Dígame, licenciado. No, no. Entonces, a ver, tengo que cambiar la bio. La bio. ¿Qué dice su bio? Porque, no, espérate. A ver, ¿qué dice su bio? ¿Cómo cambiaría su bio? A ver, espera. Tengo que ver cómo estaba en mi bio. Tranquilo, tranquilo. Acá en las redes sociales. A ver. A ver, su bio. Fernández. Alferdes. A ver. Alferdes. Ex presidente de la República Argentina 2019-2023. Está bien. Qué gestión, ¿eh? Profesor de Derecho Penal. Bueno. Fan al bicho. Arroba hubo online. Presidente del Partido Justicialista. No. No, no, tiene que cambiarlo. Es un bicho del... Lo removieron. Ah. Bueno, le puede poner ex. Atrás. Y listo. Fan al bicho. Todavía no lo cambié. No, no, tiene que editar perfil. Sí. Bueno, usted tiene... Mi último tweet es... Y un día se dieron cuenta de que por razones de seguridad es recomendable usar aviones oficiales. Más de 100 días para descubrir lo obvio. El precio que se paga cuando uno juega a hacer demagogia. Mirá. En referencia a esto de que no hay plata. Esto lo publicó la Nación, ¿eh? No lo publicó un medio oficialista. Bueno, más o menos. Medio oficialista. No hay plata, pero hay que cuidar al presidente. Mi ley dejará de volar en aviones de línea por cuestiones de seguridad. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Es así. Sí, la verdad que en eso tiene razón. Lo que pasa es que usted compró un avión que no tiene respuestas en Argentina, que tienen que ir a buscarlo afuera, que la elección de ese avión estaba súper cuestionada. Bueno, seguramente ahora me van a pedir prestado el avión que compré. Pero no es suyo. Claro. No lo compró con la suya. No es suyo. Sí. Tal vez lo podría haber comprado con la suya. El problema no eran los viajes necesarios por presidencia, sino llevarle los diarios a la señora, hacer la mudanza a Calafate, etcétera, etcétera. Ese era el problema. Sí, ahora furia, se va de la casa de Gran Hermano. ¿Cómo viene eso? Hay problema. Yo no hablo de Gran Hermano, pero a usted le voy a contestar. Sí. Hay problemas porque se está... No hablo de Gran Hermano. ¿Hay especialistas en Gran Hermano? No, en realidad, no, quiero decir esto, en Canal 13 no hablo de Gran Hermano y acá en la radio la verdad que no nos interesa mucho el tema. Es como, yo no hablo de cocina, ponele. Sí, sí. No, pero preferí no hablar porque no es cultura, no es arte, no es espectáculo. Pero como que Juanma no quisiera hablar, por ejemplo, no sé, del Nacional B. De Metegol, de Metegol, no puede hablar de Metegol. Yo no hablo de bochar porque lo consideras un tema no importante eso. No, considero un fenómeno que mide mucho pero que no hace a la cultura ni a la arte. Pero que él está para más. No, 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 ningún neo. Bueno, en todo caso hablo de Santiago del Moro, por ejemplo, si toca hablar. Pero Furia, lo que sí le contesto al expresidente es que se teme lo que pasa con esta chica afuera porque está armando como una revolución. Parece que hay un fandom muy, muy grande. ¿Va a ser candidata? ¿Puede ser candidata de la suya, presidente? ¿Puede ser todo? Sí, puede ser de la libertad avanza, sí. Claro, claro. Es ideal. El voto psiquiátrico, ¿no? Es ideal. El voto psiquiátrico hay que reforzarlo. Al lado de los que hay. Yo creo que pueda ser carrera. Yo creo que sí. Jefa de gabinete. Sí, sí. Dispuesta a todo va. Sí, Furia la ve. La ve. Furia la ve, sí, sí, sí. Cómo está el tanto, ¿eh? Sí, la tenemos que cuidar, así que digamos... Y entonces, ¿qué va a pasar con Furia? Y digamos, o sea, muchos ven que es un fenómeno, que ya no es un fenómeno barrial, sino que está creciendo. Claro. ¿Usted dice que gana el reality? Y es gran candidata. Mirá. Sí, sí, sí. O sea, para la gran candidata, dijiste. Sí, gran candidata. Gran candidata. A ganar. Mirá vos. Mirá, mirá. Es como el presidente lo sigue esto, cómo está el tanto. Está muy al tanto, sí, sí. Sí, además, es el programa más visto de la televisión argentina. Eso no quiere decir que sea bueno, ¿eh? No, bueno, pero digamos, o sea, los programas periodísticos, ¿cuánto miden? Porque yo veo que los periodistas se ponen en Twitter, ay, me di tanto. Tres puntitos. Perdón, ¿sabes lo que son tres, cuatro puntitos, cinco en cable hoy? Ay, sí. Tienes razón, Lucas. Claro. ¿Cuántos puntos son? Y la juventud no mira. ¿Sabés cuántas views tuve en mi entrevista con Tucker Carlson, digamos, o sea, y lo vieron en todo el mundo? No, usted le puede contestar de los 51 puntos del mensaje en el Congreso, presidente. Está lento hoy, presidente. No, no, yo me guío por otras cosas. Ya no mido por ibope yo. Eso es activo. Uy, se regra, 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 se regra. Se regra, se regra, se regra, se regra, se regra. Sigan sin verla, sigan sin verla, sigan sin verla. ¿Se comunicó con su exnovia como para ver cómo está, por ejemplo? Upa, buena pregunta. No, no sé cómo está. Upa. Muy mal está. Uy. Ella. Información exclusiva. Ella está mal. Presidente, ¿la dejó mal? Sí. Ella dijo que no, vos fijate la palabra que usó, tal vez sin querer, no la vio venir. Esto que sucedió, no se lo vio venir. O sea, ella dijo, no la vi venir. Exactamente. ¿Pero es el teléfono de Fátima? ¡No! Usted no tiene código, Len. Por ahí está en un momento. No. ¿Qué quiere? Salga de acá. ¿Por qué no le canta algo a Fátima, presidente? A ver si la... Dicen que viajando se fortalece el corazón. No. Porque andar nuevos caminos... Deje de coyotear. ...que hace olvidar el anterior. Deje de coyotear. Justo le viene acá. Por ahí le puede conseguir alguna fecha en España. Claro, sí, sí, sí. Por eso. Bueno, el tuit decía claramente... Hay mucha comunidad argentina en España que están deseosos de ver shows de Argentina. El tuit decía claramente, ante la exitosísima carrera y tantos compromisos en Europa y Estados Unidos... Sí, 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 sí. Por eso. Porque está mal, está pachucha. Está pachucha. Sí, está pachucha, estaba en Orlando, que estará regresando ya. Guarda, no, llegó la lupita, fue un cachetazo. No abra la lupita, no la va a poner a seguir. ¿Por qué no agarro a yo y Fátima Flor? No. ¿Usted sabe que lo último que posteó fue el 4 de marzo? Porque esto ya venía mal de antes. El 4 de marzo posteó el final de temporada. Pero si se fueron juntos a Miami. Sí, pero por las dudas no subió nada más. Lo último fue la foto con la bata en Olivos, pero eso fue una historia que se borró. Claro. Pero digo, en el posteo feed, lo último fue el 4 de marzo, no sé ahora. Tal vez me equivoque, pero no creo. Hasta hoy... ¿Usted, Alberto, le gustaría contenerla para que no sufra? Por supuesto. Epa, 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 epa. Merece todo mi apoyo y todo mi cariño. Mirá, mirá. Frente a la insensibilidad de una persona que lo único que hace es expulsar gente. Mirá, mirá. De su vida y del sistema. Ahora, usted toma más decisiones ahora que no es presidente que cuando era, ¿no? Sí, me liberé. Ahora sí puedo. Ahora ya no tengo más. El lazo opresor de Cristina. Ah, pero escúchame. ¿Qué le puedo decir? ¿En serio? Es toda una novedad esto, ¿eh? Claro. Así que, querida Fátima... ¿Qué lazo opresor fue ese, no? El yugo. Querida Fátima, besos, bebé. ¡No! No, 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 no. Esto va a terminar mal. Esto va a terminar mal, presidente. Mi querida Fabio. Hay que ponerle una correa y el bozal, ¿eh? Sí. Bueno, ahora que se va a carlos, lo aplaudimos. Carlos, ¿cómo la rompiste ayer en la editorial? Espectacular. Lo vi dos veces, lo vi dos veces. Impresionante. Tante gracia, Nacho. Ya mencionaste más al hijo que arriba sin Magdalani. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Es el nuevo arriba sin Magdalani. Ya estás a full. Los hermanos lijos. Los hermanos. Freddy, ahí. Sí. Mamita. Qué dupla, qué dupla. Bueno. Los lijaste. Sí. Los lijaste. Veremos. Los lijos. Si se concreta, ¿no? Entra poco, el hijo va a decir, no, déjen, déjenlo del pliego, me quiero quedar tranquilito. Imagínate que mi ley lo saque del pliego. El hijo se va a sentir un estúpido. También sorprendió la charla, entrevista que tuvimos con Marcos Peña, que también está como una etapa muy budista, muy zen. Estás pasando la ambulancia. Los errores, todo. La pudo haber aplicado cuando era jefe de gabinete, ¿no? Demasiado zen, ¿eh? La vio tarde. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí. Ese muchacho, ese muchacho. Es Montgomery Verde saliendo del hospital. Sí. Es preferible pose, ¿no? Es preferible pose que es mudo, ¿no? Pero ahora le vamos a conocer la voz. Este mes le vamos a conocer la voz a pose. Sí, sí, sí. Hoy se va de viaje. ¿Cómo habla pose, presidente? Digamos, si a ni yo lo sé. Ni yo se la escucho. Usted no lo soporta mucho ya. Se whatsappen. Tengo entendido que hoy Guillermo Franco también se juntó con gobernadores, ¿no? Sí. Es como que avanza el pacto de mayo. Es un remador, es un remador, Franco. Martín Yar llora, ¿eh? Ay, me muero. Yar llora. Yar. Yar llora. Yar llora. Ya bajó un cambio, dijo que va a acompañar el pacto de mayo. Bueno, sí, sí. Esperemos que el 25 se concrete. Pero viste que, Carlos, que Yar llora es ciclotímico. A veces se enoja, a veces está re tranquilo. Es así. Me comí hasta las miguitas de un chocolate en vivo. No sé si alguien lo vio, va a decir, se comió hasta las miguitas. Qué bueno. Como estaba, ¿eh? Qué bueno. Bueno. Sí, hay muchos que también en el Estado se comen hasta las miguitas. No. Sí. Así que, bueno, Adrián dice, nos manda saludos, nos escucha siempre. Dice, yo tenía un chiste de una tuerca que le decía al tornillo, no, sin aceite, no. No. Gracias, Adrián. No. No, no. Se van a lastimar. Martín Parola dice, hola, Carlos, hoy es mi cumpleaños. Martín. Me gustaría que Cristiano Ratazzi me saludara. No puedo creer. Elige a Cristiano. Bueno, Martín, te mando un gran abrazo. Espero que la pases muy bien. Y en algún momento, en algún crucero, nos vamos a ver seguramente. Que el dólar siga subiendo. Un cumpleaños. Está barato. Está barato. Está bastante barato. Martín consigue libros, libros antiguos, usados, o libros que no es... Ah, mirá, mirá que bueno. Yo le compro libros a Martín. Mirá. Ah, mirá que bueno. Sí, sí, sí. Le mando un beso a Martín. Pero ahora estoy enojada. Mandale un beso sonoro. Le mande a mí y le escribiste a Carlos. Mirá, mandale un beso sonoro. Un beso sonoro, Martín. Para vos y tu tía, que es un amor la tía de Martín. Beso grande, Martín. Yo, eh. Un abrazo también para Pablito, que nos escucha siempre. Después Graciela Kaufman, también. Marcello. Marcello. Dice, estoy viajando desde Tres Arroyos y Necochea. Mirá vos, nos escucha en la ruta mucha gente, eh. El amigo Coru, también vía Instagram. Eduardo, también, se prenden al pase. El amigo Eras, dice, chiste, Carlos, para el martes creo que va bien. A ver. Un muchacho le dice a un querido amigo, le explica lo que era una pose del Kama Sutra. Bien. Que era un número para jugar a la quinela. Claro. El famoso... Sí. 69. Claro. No. Él todo emocionado quería ponerlo en práctica. A la semana se encuentra nuevamente a los amigos que le habían explicado ese número y le pregunta, y finalmente hiciste el 69, ¿qué te pareció? No, en realidad dice el 114. Uy, para, para, para. No, no, no. Ojo, eh. ¿Cómo el 114? Carlos, estamos por derrapar feo. Sí, dice, estaba haciendo el 69, llegó el marido y me metí una 45. No. No. Bueno. No, no. Poco fuerte, eh. Carlos, ¿por qué no lo chequeó Pancho Oliveira ese, no? Sí, exactamente. Un poco. Cuidado, cuidado. Cuidado. Claro, había que sumar. Sí, había que sumar. Sí, sí, sí. Ah, 114. Ah, bien, eso. El 69, 45, 114. Sí. Ahí está sumando, Nelson, ¿eh? No, no, rápido, se suma fácil. El amigo Mariano también nos manda saludos. El amigo Casimiro dice, buenas tardes, Carlos, qué linda está Cristina, como siempre, ¿eh? Gracias, Carlos. Sí, está muy elegante. Por favor, muchas gracias. Sí. Te mando un beso grande, dice, a ver, va uno cortito. Eh, a ver, a ver, no, no, esto era muy fuerte. Cortito, pero fuerte, claro. Es como un whisky. No, no, no. Sí. Sí, sí. No, fuerte, fuertón. Claro. Eh, Gabriela Alberto González dice, saludos a todos, dejo un chiste. Rodrigo entró al bar, se sentó en su lugar favorito. Después de los saludos de rigor, le comentó a sus amigos, mi mujer me ama como jamás ninguna mujer amó a un hombre. Ah, qué bien. ¿Por qué, che?, pregunta el mozo. Bueno, la semana pasada pedí dos días por enfermedad en el trabajo, mi esposa estaba tan nerviosa y contenta de tenerme en casa, que cada vez que venía el sodero, el portero o el cartero, salía corriendo a la calle agitando los brazos y gritando, mi marido está en casa, mi marido está en casa. No, no podés.